No me dio un motivo ni una explicación No me dio un motivo ni una explicación Quisiera saber Cuál fue la decisión Quisiera saber Cuál fue la decisión ¡Opa! ¡Un video ahí! ¡Esta el día! ¡Ay, ay, ay! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡No lo sigamos bajando! ¡No lo sigamos bajando! ¡Bajo, bajo! ¡Rasa, ba! ¡Ya, ay, ay! ¡Me tiene que... ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Yo tengo que desearme! ¡Bajo, bajo! ¡Gazas tiene una mujer! ¡Woo! ¡Me has golpeado! ¡Eh! ¡Pero me tiene que maravilla! ¡Meta, mita, mita! ¡Meta, mita, mita! ¡Meta, mita, mita, mita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!